Era irregular. Tras inspección realizada por los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa al sector de Tamborreal, donde sus moradores reclaman por la instalación de una antena de telefonía, se habría comprobado que esta no tiene las autorizaciones correspondientes, por lo que sería retirada. Incluso una intervención nuestra, a propósito de ello, se cursó un oficio a la Municipalidad Provincial del Santa solicitando información sobre la legalidad de la operatividad, si es que esta tenía licencia o no. Incluso en la manifestación de los moradores de la atención inmediata, sostuvimos una entrevista con el nuevo gerente de infraestructura, quien el día miércoles incluso se ha reunido con todos los representantes de los pobladores y algunas autoridades locales y ha informado que de la revisión documentaria no se ha encontrado expediente alguno, por tanto, hasta lo que se tiene de información no contaría con licencia. ¿Ha prometido la Municipalidad erradicar esta antena dado que es ilegal y irregular? Conforme al procedimiento, corresponde a un levantamiento. Así declaró la Coordinadora de la Defensoría del Pueblo, Rosli Villanueva Ramírez, señalando que según le informó la Comuna, se estaría aperturando proceso sancionador a los responsables de esa irregular instalación. Por lo que era el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, en este caso a la persona que ha instalado la misma. Según la información que se tiene, sería la misma persona que ha instalado la antena, sería la propietaria también del grifo y en el caso del local lo habría alquilado. Entonces, en ese sentido es a esta persona a la que ha iniciado, digamos, la instalación de la antena y a la que está a cargo del grifo, a la cual también se iniciaría el procedimiento. Asimismo, dijo que también se intervendrá el grifo clandestino que funciona en el mismo inmueble, donde se instaló la antena que provocó la reacción de los vecinos. Se ha iniciado también un procedimiento de verificación respecto al funcionamiento de un grifo que se encuentra al costado y que era parte también del reclamo de la población. ¡Gracias!